Esta es una iniciativa que es el Puentazo Federal, que como su nombre le indica se ha replicado en distintas localidades del país. Se ha replicado en Buenos Aires, en el sur, en Mendoza, en Santa Fe, Rosario, bueno, en distintas ciudades. Nos paramos sobre los puentes para reclamar que este próximo 8 de agosto el Senado trate y apruebe el dictamen que lleva con media sanción de la Cámara de Diputados para que el aborto legal, seguro y gratuito sea una realidad en nuestro país. La idea se basa en puntos estratégicos de las diferentes ciudades, por eso el nombre, por eso el puentazo, ¿cómo lo pueden definir? Bueno, esta es una idea que surge desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que ya lleva 13 años y que nuclea organizaciones de diversa índole en todo el país. Entonces justamente la idea es salir a los espacios públicos para mostrar que, bueno, que somos en la diversidad, estamos reclamando por un mismo derecho, que es el derecho a la salud y a la autonomía de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Vemos un gran pañuelo verde que cuelga ahora del puente aquí, el tradicional puente negro. ¿Qué significa más allá, por supuesto, de que están a favor de la ley del aborto? Este pañuelo verde que las reúne a todas. Bueno, el pañuelo verde surge en los encuentros nacionales de mujeres alrededor del 2005, como símbolo de unión entre las mujeres para luchar por los derechos sexuales y reproductivos. Y por el lema completo de la campaña, que es anticonceptivos para no abortar, educación sexual y aborto legal para no morir. Son tres lemas que esta campaña, desde el 2005 en adelante, ha resistido. Ha resistido contra todos los fundamentalismos y ha llevado adelante muchísimas situaciones para pedir justicia por mujeres, sobre todo de las provincias que realmente le han sido vulnerados los derechos, como en nuestra ciudad, a Ana María Acevedo. ¿Qué expectativas hay para el 8 de agosto? Nosotras somos muy positivas. Trece años de lucha indican que hemos sido positivas en otros contextos totalmente desfavorables. Ahora, en este momento, vemos que hay una paridad entre quienes están a favor y en quienes están a favor de los abortos clandestinos. Hay un número de senadores que todavía no se han definido, pero estamos confiadas en que esta vez la ley va a salir.